Hoy, en Más que una aldea, es la hora de la Hortichuela. Entre un mar de olivos y cerezos, nos encontramos la Hortichuela, ubicada en la ladera oriental del Cerro de la Lastra, cuyo núcleo principal, las pilas de Fuentesoto, es limítrofe con la provincia de Córdoba. Su dispersión e inmensa extensión geográfica la caracterizan. Y buena fe de ello da su amplia variedad de cortijos, como el Cerro de la Cruz, el Portillo, los Álamos, el Rincón, la Zarca, el Cerro y la Loma del Carril. Sus parajes, como la Caña del Membrillo, el Puente Suárez, la Lastra, Cerro Moya y Cerro Gordo, la dotan de una gran riqueza natural y paisajística, pudiendo disfrutar de diferentes y variadas rutas de senderismo o paseos a caballo. En Cerro Gordo se encuentra su atalaya, Guadalquita, levantada en el siglo XIV, de estilo gótico, desde donde podemos observar la inmensidad de Sierra Nevada, o espectaculares puestas de sol con vistas a la subbética. Su gente, trabajadora y acogedora, vive con especial devoción la época navideña, cuyas representaciones y canto de villancicos populares tiene una gran tradición en todo nuestro entorno. El mes de mayo, llena de color esta pedanía para la celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Fátima. Sin olvidarnos del Día de la Santa Cruz y finalizando la época estival con la festividad de la Inmaculada. La Hortichuela. Es tu hora. Es tu momento.